Como fundación comenzamos en el 2003 y en ese mismo año una de las primeras acciones que hicimos fue de divulgación para contarle a todo el mundo cuál era la problemática de las familias que tenían hijos con cardiopatías congénitas y que tenían que desplazarse a Madrid a que los niños fueran intervenidos. Y el principal problema era precisamente de alojamiento. Mi hijo nació con una cardiopatía y nos lo derivaron aquí al Gregorio Mareño. Ya llegábamos aquí, nos pusieron lista de espera de trasplante. Claro, a él ingresaban en el hospital, pero nosotros no teníamos dónde quedarnos. Nos propuso que porque no planteábamos a NH la posibilidad de que nos cediera alguna habitación, nos dijeron que sí, que además gratuitamente nos pareció un milagro. Donamos tres habitaciones diariamente para aquellas familias que vienen a Madrid porque saben cuándo entran pero no saben cuándo van a salir y cómo van a salir. Y yo me quedaba en un sillón hasta que ya un día me llamaron y me dijeron que tenía una habitación libre. Y el tratarles pues ya digo que yo personalmente como si fuera alguien de mi familia y me pongo en su piel. Y pienso primero el tener que trasladarse desde su ciudad a otra ciudad desconocida. Tener que dejar pues su familia, su trabajo. El personal de NH siempre se aporta maravillosamente con las familias. Es algo que agradecemos enormemente porque es verdad que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo y tratamos de hacerlo lo mejor posible pero también la colaboración que recibimos por parte de todo el grupo de NH es increíble. Cómo se han pues solidarizado y cómo han asumido este proyecto en parte como propio. Ha visto momentos muy duros y aquí yo me he sentido, no es porque estéis vosotros ni porque me preguntéis, ha sido mi casa durante casi un año y medio. ¡Gracias!